Mi gato se está quedando Porque no puede vacilar Si donde quiera que se mete Donde quiera que se esconda Su gata lo va a buscar De noche brinca la abeja Que está Y anda y anda A ver, a ver, a ver, a ver Si puede esconderte Si puede esconderte Sin que ya lo vaya a ver Y no tan pronto está de fiesta Sin destra de lío Tiene que echar a correr Esto si es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío, qué lío se va a formar Cuando mi gatito se va Es tan simple la razón De que a su gata le dicen De que a su gata le cuentan No hay nada más que un ratón Un ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Mi gato se está quedando De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Porque no puede vacilar De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla De noche brinca la abeja De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla Y al final te atraparás ¡Hey Santana! ¡Hey Santana! ¡Hey Santana! ¡Hey Santana! ¡Hey Santana! ¡Hey Santana! Echale semilla a la maraca pa' que suene Echale semilla a la maraca pa' que suene Chacu, 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 chacu De noche brinca la verga Está ahí en el patio de atrás Y las maracas van sonando Que no paren de sonar De cualquier valla sale un ratón De noche brinca la verga